El clan Campos está viviendo uno de sus momentos más complicados. Terelu Campos ha tenido que ser ingresada de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz por neumonía, tal y como ha adelantado Informalia. Mientras su hermana Carmen Borrego se encuentra en Honduras participando en Supervivientes, la hija mayor de María Teresa Campos está hospitalizada desde el pasado sábado y estará unos días alejadas del foco hasta que mejore su estado de salud. Esta semana Terelu Campos se ausentará de sus compromisos profesionales hasta recuperarse por completo. Cabe recordar que la madre de Alejandra Rubio es tertuliana de Mañaneros en Televisión Española y los fines de semana en De Corazón, el magazine presentado por Jordi González y Aníbal Tiburu. Según ha desvelado Semana, la periodista no asistió ayer a su puesto de trabajo por no encontrarse bien. Según ha revelado Pilar Vidal, Terelu está bien, está recibiendo tratamiento, de momento todo va bien, ha sido un susto, ha declarado la periodista. Mientras la televisiva se encuentra hospitalizada en la Fundación Jiménez Díaz, mismo hospital en el que falleció su madre en septiembre de 2023, su hermana está participando en Supervivientes, ajena a cualquier cuestión relacionada con su familia. Alejandra Rubio no ha querido dar declaraciones al asegurar que no es algo que le compete a ella hablar sobre la salud de su madre. Aunque hay que reconocer que este problema de salud no le sorprende especialmente a nadie. En los últimos meses se ha visto como su voz ronca empeorado y esa tos crónica no deja de sorprender a los espectadores. De hecho, el programa de espejo público de Antena 3 en su sección de Corazón dirigido por Gema López hacen humor con su tos. Gracias. 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 Gracias.